La insólita razón por la que Kate Middleton está evitando a sus amigos tras diagnóstico de cáncer. Fueron pocos días antes de Semana Santa, cuando Kate Middleton se comunicó con sus seguidores a través de un vídeo en sus redes sociales para esclarecer varios rumores sobre su desaparición en los últimos meses. Son muchos los que se encuentran preocupados por el estado de salud de Kate Middleton, luego de que anunciara a través de un vídeo de redes sociales que padece cáncer. Sin embargo es su círculo más cercano los que se mantienen al tanto de la evolución de su tratamiento, aunque se ha dado a conocer la insólita razón por la que la princesa de Gales está evitando a sus amigos tras dicho diagnóstico. Fueron pocos días antes de Semana Santa, cuando Kate Middleton se comunicó con sus seguidores a través de un vídeo en sus redes sociales para esclarecer varios rumores sobre su desaparición en los últimos meses, señalando que tras una cirugía abdominal se le detectó cáncer, por lo que pidió mucha comprensión ya que se alejaría un rato de su labor como princesa de Gales para enfocarse en su tratamiento. ¿Por qué Kate Middleton ha decidido no ver a sus amigos durante su tratamiento contra el cáncer? Aunque Kate Middleton puntualizó en ese vídeo que su familia, sobre todo el príncipe William e hijos le han dado la fortaleza para seguir avanzando y mantenerse optimista ante el diagnóstico de cáncer, ha llamado la atención la insólita razón por la que la princesa de Gales está evitando a sus amigos más cercanos durante este proceso tan complicado. De acuerdo con el medio, The Daily Beast, Kate Middleton está evitando a sus amigos más cercanos desde su actualización de salud, optando en cambio por confiar en el apoyo de su familia inmediata. La clave para ella ahora es evitar cualquier tipo de estrés o ansiedad y seguir adelante con la tarea de mejorar, reveló un amigo del príncipe William y la princesa de Gales. Los amigos de Kate Middleton han expresado comprensión y apoyo por su decisión, reconociendo que su salud es la máxima prioridad. Es posible que no vuelvan a ver a Catherine hasta el otoño, y solo entonces si se ha recuperado por completo, le dijo un amigo a Richard Eden del Daily Mail. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.